Quiero que me cantes Quiero que me arañes Volver a besarte en Garibaldi En México Ciudad Escrito en cada muro Ahora está mi nombre junto al tuyo No me gusta que estemos tan lejos Quiero verte en un cuarto de hotel Mientras suene, prometo Fue la música La que vi en tus ojos y se me quedó Como en un temblor Congelado el tiempo dentro de tu voz Quiero ser poesía contigo Voy a sospechar del destino Sé que esto es de locos Pero te propongo Dejar que pasen cosas En nosotros Y regresaremos Juntos al tenampa A cantar mariachi Y a doblar el mapa No me gusta que estemos tan lejos Quiero verte en un cuarto de hotel Mientras suene Mientras suene, prometo Fue la música Fue la música Fue la música La que vi en tus ojos y se me quedó Como en un temblor Como en un temblor Congelado el tiempo dentro de tu voz Fue la música Quiero ser poesía contigo Quiero ser poesía contigo Quiero ser poesía contigo Voy a sospechar del destino Quiero que me cantes Quiero que me arañes Volver a besarte Garibaldi Subtitulado por поэтому Gracias por ver el video